Cualquier don implica una gran responsabilidad, y más el don de saber escribir, porque su inspiración se alimenta de la realidad, y en ese mundo real no estamos solos. Hay realidades que se basan en las apariencias, en la doble moral, en fotografiarnos como seres humanos modelo, perfectos, cuando en verdad nuestra vida avanza por caminos equivocados. Hay también buenas intenciones que pueden causar mucho daño, cuando nuestras palabras evidencian a padres que no atienden a sus hijos, a hermanos que solo se molestan y no se apoyan, podemos llegar a lastimar. Aún así, no deberíamos únicamente sentirnos agredidos por esta ficción, deberíamos aprender de ella, para dejar de avanzar por caminos equivocados. Y con verdadero amor, unión familiar y respeto, lleguemos a ser la familia del año. Y con verdadero amor, unión familiar y respeto, lleguemos a ser la familia del año.